Bueno pues a todos chavales, soy AQs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Horizon VR Call of the Mountain y he visto que en la episodio anterior le empecé ya dentro del juego y que no me dio tiempo a la presentación, empieza ahora así que vamos para allá, vamos a ir justo donde lo continuamos, en las condenas altas de Briar Gore a ver lo que pone, así que vamos a ver que tenemos que hacer chicos Perfecto A ver X para abrir el inventario Se me ha caído Vale Vale y esto Vale A escalar Que susto coño Vale Ha venido de ahí y ha subido para allá Vale 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 Por aquí Vale A igual que están las mapas y me están empañando tío Vale No es tu primer chatarrero, Reyllas. Tómatelo con calma y ante todo asegúrate de que no te vea. Quizá dé con el rastro del chatarrero. Mira, ahí hay uno. Ahí hay otro. Más abajo. Creo que estaba dando el árbol. Otro objetivo abatido. Y no hay más, ¿verdad? No. Vale, pues vamos para allá. El carrero este no puede tocar los huevos, tío. Vale. 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 No entiendo por qué se me ha soltado el de la derecha la verdad, pero me he caído. Vale. Vale. Clávate. Pues ya está. Esto es entre tú y yo, chatarrero. Solo es tú y yo. Y el otro chatarrero. Vale. 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 que lo uso para limpiar las gafas, porque es que se me han dañado una barbaridad. Vale, aquí flechas, vamos a cogerlas, ¿y esto? Me llevaré esa lumbre. Vale. Vale. No sé qué ha pasado aquí, se ha quedado como medio bug. Tiene que haber alguno más. Sí, no he perdido el toque. Oye. No mal, que son infinitas. Ya se mueve por aquí. Me quedan dos en esta zona. Vale. Espero que eso... Me han sacado los estos, tío. Espero que, aunque no les haya matado, les quite vida. Vale. Vale. Nos vamos para allá. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. 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 Bueno. Vale. 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 Hemos llegado, y vamos a ver las balizas. Vale, ahí tenemos cosas. Vale. Me queda uno, tío. Me queda uno. Yo no sé lo que pasa cuando consigues todo, ¿verdad? No quiero saberlo. No quedarán muchos soldados en Asidero del Alba. Debo averiguar por qué han atacado esas máquinas. Lista. Ya estaría. Vale, creamos estas también. Vale, 6 y 7. Vamos full vida. Con calma. No vuelvas a caer en una emboscada. Ahí tenemos más fechas. Más flechitas. Más flechitas. Veo a un chatarrero. Pero, ¿dónde está el otro? Las está desguazando. Vale. Podría dispararle si está distraído. Vale. Aquí. me ha dolido un chatarero en brillador pero si hay toda una manada vale da igual de la manada de la manada de la manada de la manada Vale Me tenía que haber achado Me ha quedado dos toques Vale 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 Lo primero es lo primero chicos Y es coger esto Vamos a curarnos Parece que el sol aún no me da por perdido Ya está Vale Ah pues simplemente hemos conseguido un trofeo Bueno Ahí va Me he quedado abandonado Pero ahora se ha guardado Vale Vale Espero que la osera Mradel tenga razón Veamos si puedo encajar la pieza de chatarero en algún sitio para reparar el ascensor Pues yo me imagino que al fin no Vale Vale Encontrad a Urid o lo que cause los ataques de las máquinas. Marath siempre hace que suene fácil. Voy a por ti, Urid. Mejor vivo. Quiero verte la cara cuando te rescate tu hermano, pequeño. El camino hacia la sabiduría. El rey Sol Sadahin vino aquí buscando respuestas y recibió la visión del sol minio. El próximo día continuaremos con eso de ahí, hasta llegar ahí arriba. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.